Saludos compadre, somos compas de la cuarta edición, no hay nomás Presentando las grabaciones en vivo por ahí, los corritos que tenemos inéditos por ahí Se llama el compa George, hay más para mi compa George por ahí Saludos compa Paco en el radio, el compa Edgar Aronso dice más o menos, el chile compa dice Se escucharon cuatro golpes, en la puerta de mi casa dijeron estás rodeado Una gente me gritaba, te conviene que no sabrás, no se preocupen señores, yo no les escondo nada No es la primera La otra vez me dieron baje, doscientos mil se chingaron En el reporte oficial no más cien se reportaron Me quisieron llevar el preso pero no lo consiguieron Cumplí una correcta condena, me llevaron unos meses pero ya estoy afuerita Me echaron a la escuelita, ya salí más estudiado Mi mamá están los negocios y también mis buenos socios Ánimo compa George, no se me oíte compa De todos modos las cosas siguen, que se puede hacer Échale compa Paco Armas de todos calibres A mí como me fascinan R-15 y pistolas Para cuidar mi pellejo a mi lado tengo un cuerno Cuando tocan mi corrido empiezo a soltar los tiros George es mi nombre Pa' los que no me conocen mi apellido es lo de menos Yo me radico en Santana, contado de la naranja Sin Culiacán tengo amigos que me siembran mis cultivos Por ahora ya me despido, más a rato les platico Tengo que ponerme a tiro La empresa sigue influyendo, mis negocios van creciendo Con permiso mis amigos Nos miramos al ratito ¡Adiós, comparen! ¡Te comp بعد George! ¡ modified George! Gracias por ver el video.